Los pueblos vellanos están felices y agradecidos por el nuevo estadio de fútbol, proyecto deportivo construido por el gobierno municipal. Bien, bien, excelente, bien sabroso, aquí agradecido con la alcaldía. Gracias al señor alcalde Danilo Duque Barón por este hermoso estadio, por este hermoso espectáculo que estamos viviendo el día de hoy. Me siento agradecido porque este es un espacio que se le va a brindar a mucha gente y que va a servir de mucho para el municipio de Pueblo Bello y es un gran campo. El grupo, el cuerpo técnico y todos los jugadores, pues agradecido con el alcalde por una buena labor y esta cancha muy hermosa y disfrutando de este campeonato aquí que ha sido una maravilla. Hoy agradecerle a Dios y al alcalde Danilo Duque Barón por este lugar maravilloso, un lugar deportivo donde nuestra juventud viene a recrearse. Está bien, está bueno para llevar a la juventud. Este deporte es muy bonito y lo mejor, pues, coger alguna disciplina en el fútbol, en cualquier deporte, pues es una ventaja muy bonita para cualquier persona o niño que empiece esta labor tan bonita. Estamos muy agradecidos por darnos esta oportunidad de compartir una tarde deportiva con todas nuestras familias. Gracias al alcalde Danilo Duque Barón por darnos este espacio ideal que sigan viniendo proyectos más para Pueblo Bello.